¡Suscríbete! ¿Papá? ¿Papá? ¡Alicia! ¿Qué haces aquí? ¿Qué demonios está pasando? Yo siempre estoy a tu lado, aunque no me veas ¿O crees que te ha abandonado? No, no. Yo no. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Me estoy muriendo. ¿Es eso? ¿Y has venido para que me vaya contigo? No sé, quizá... Quizá sería lo mejor para todos. No, papá. No te puedes ir todavía. Tienes asuntos que resolver. Sí. Sí, tengo... Cosas que resolver todavía. No sabes cuánto has echado menos. ¿Por qué tuviste que irte a seguir tan pronto? No sabes lo culpable que me siento por no haber sabido protegerte. Sí. Eso ya pasó. No te castigues más. Lo importante es que has salvado a Julio. Sí. Sí. Eso es lo importante. Pero aún debes hacer algo más para protegerlo a él. Y al bebé que viene en camino. Aunque puede que sea muy difícil para ti. Papá. Sabes que es el momento de hacer lo correcto. Es el momento de que sueltes todo ese orgullo y rencor. Adiós, papá. Alicia. Alicia. Alicia, hija mía. Mi Lore. Mi Lore. Mi Lore. Mi oyun eh. Gracias por ver el video.